Hola, lectorcillos. Bienvenidos un día más a la libroteca de Sarri. Y más concretamente a esta sección titulada Este clásico está muy vivo, en la que lavamos la cara a alguno de los clásicos más importantes de la literatura. Hoy vamos a hablar de El sí de las niñas, una obra de teatro en la que se critican los matrimonios concertados, que tan de moda estaban en su época. Pero antes de introducirnos de lleno en la obra en sí, tenemos que comprender su contexto. Su autor, Leandro Fernández de Moratín, fue uno de los dramaturgos del siglo XVIII que dio con la fórmula dramática más adecuada para tratar los temas de la actualidad. Destacan entre sus obras aquellas de carácter didáctico que trataban de criticar y hacer reflexionar a los espectadores sobre principalmente tres temas, los matrimonios concertados, la educación de los jóvenes y la comedia popular. Y es que el problema de los matrimonios impuestos no era moco de pavo, ya que generaban problemas como el adulterio o los hijos ilegítimos, lo que llegó a preocupar al gobierno, pues en 1803 más del 25% de los nacidos en Madrid eran hijos ilegítimos. Su teatro se caracteriza principalmente por la búsqueda de un fin didáctico, por el respeto de las reglas dramáticas, incluyendo la verosimilitud y el decoro, y finalmente, por la importancia que concede a la clase media como destinatario y protagonista de sus obras. En el sí de las niñas, la reflexión que Moratín quería dejar en su público era la oposición a los matrimonios impuestos, la importancia de la razón y la educación de los jóvenes. La obra alcanzó un gran éxito entre el público con más de 37.000 espectadores, la cuarta parte de la población de Madrid, y manteniéndose durante 26 días seguidos en cartelera, un verdadero éxito en la época. A pesar de ello, en el sí de las niñas levantó odios por defender claramente los postulados de la ilustración y el racionalismo. Y es que en esta obra Moratín muestra una dura crítica a la férrea dictadura parental ejercida en la época, representada aquí en los matrimonios de conveniencia financiera. El autor rechaza estos matrimonios tanto por la falta de amor como por su falta de naturalidad. En 1815 esta obra fue prohibida por la Inquisición, por lo que estuvo casi 20 años sin que se pudiera representar en España. Finalmente volvió estrenarse en 1838, eso sí, censurada. Tras el sí de las niñas y pese al gran éxito teatral y literario por parte de crítica y público que consiguió Moratín, este no volvió a estrenar obras de teatro propias, aunque sí que estrenó adaptaciones de obras de otros autores. Y vamos a pasar al argumento de la obra. Era así una vez Doña Francisca, una niña de apenas 17 años y educada en un convento que acaba prometida por deseo de su madre con Don Diego, un hombre de 59 años. Pero Doña Francisca está enamorada en realidad de un soldado, Don Carlos. Ella se siente obligada por respeto a su madre a casarse con ese hombre que podría ser su abuelo. Pero su criada, Rita, intentará ayudar a la joven pareja para que puedan estar juntos y se cancele finalmente el casamiento de Doña Francisca con Don Diego. ¿Vosotros creéis que Rita conseguirá solucionar este problema? ¿Don Diego aceptará su derrota así como sí? ¿Qué pensará la madre de Doña Francisca por el hecho de que no quiera cumplir sus deseos y sobre todo sus mandatos? Todo esto y mucho más en los enlaces que te dejo en la cajita de la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like. Coméntame si te he dado ganas de leer esta famosa obra de la literatura española. Pasa este vídeo a quien creas que puede interesarle. Y si no quieres perderte más contenido lector, suscríbete y dale a la campanita. Que tengáis una feliz lectura. ¡Hasta el próximo vídeo! Hola, ¿qué tal? Si te quieres unir a este canal, libros y más, te recomendaré. Suscríbete al libro de Cadezar y acuérdate, coméntame y dale a like.